La bienvenida y la gracias por el tiempo, ¿cómo estás Hernán? Hola, bien, bien, contento por el triunfo. Necesitaban sumar de a tres, no solo por los puntos, sino por el tema anímico. En tu caso, volver después de la suspensión, nos jugabas casi un mes y medio, te viene bien marcar, siempre sumen la confianza. Sí, sí, más cuando se gana, creo que era lo que vinimos a buscar, y bueno, nos vamos contentos por ese lado. Hay una versatilidad táctica y de sistemas que han encontrado, y creo que tiene que ver con este tiempo para trabajar que han tenido. Sí, sí, tuvimos mucho tiempo, si bien no contábamos con los jugadores de selección, venimos trabajando ya hace un tiempo que tuvimos en la pretemporada, y bueno, creo que se vio reflejado bastante en el primer tiempo, después creo que nos costó un poco más el segundo. Se pasó un poco de factura ese tiempo sin jugar, ¿no? No, no, la verdad que me sentí muy bien. ¿Al final te vimos algo cansado? No, 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 me sentía bien. ¿Sí? Listo, Hernán, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a usted. Que te va a hacer muy bien.